Lo primero Y llenarme de ti Para compartir con quien necesita Ser consciente de tu provisión Te has puesto en mis manos Y se multiplica Y se extiende tu bondad Porque tú El primero, también el postrero Das la entrada, también la salida Bendecirte será lo primero Lo primero es tu presencia La presencia de vida Lo primero es darte gloria Junto a mi familia Lo primero es abrazarme A tu fiel palabra Que labra y desarma Lo que antes estaba En primer lugar Lo primero Es amar y cuidar mi familia Porque es donde está mi primer ministerio Enseñar a mis hijos a amar Al Dios de verdad Nuestro único dueño Lo primero Acercarme con sinceridad Donde tú me esperas Cerrada en la puerta Y después de llenarme de ti En la intimidad Vendrá recompensa Y en público será Y en público será Porque tú El primero, también el postrero Das la entrada, también la salida Ven, decirte será lo primero Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria Junto a mi familia Lo primero es abrazarme A tu fiel palabra Que labra y desarma Lo que antes estaba Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria Junto a mi familia Lo primero es abrazarme A tu fiel palabra Que labra y desarma Lo que antes estaba En primer lugar En primer lugar En primer lugar Siempre estarás Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria Junto a mi familia Lo primero es abrazarme A tu fiel palabra Que labra y desarma Lo que antes estaba Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria Junto a mi familia Lo primero es abrazarme Lo primero es abrazarme Y a tu fiel palabra Que labra y desarma Lo que antes estaba En primer lugar En primer lugar Lo primero es abraz No como si te le daste